Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción reuniones científicas y técnicas vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí, te podrás inscribir en el curso capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicom. Y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Cimeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar Envíanos tu consulta a consejoescucha.org.ar o llamá al 5365-8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años, gestión y futuro. Hola, me llamo Karina Bermolén y junto con Laura Wimple y Rocío Del Oro, integramos la asesoría técnica en el área de integridad, transparencia y cumplimiento del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de la evaluación inicial de riesgos en un programa de integridad. Los objetivos es comprender la importancia de la evaluación inicial de riesgos en los programas de integridad e identificar algunos potenciales riesgos de corrupción. Rocío, en el último video, les contó los pasos para elaborar un programa de integridad tomado de la línea, de los lineamientos de la guía complementaria para la implementación de programas de integridad para Pymes que publicó la Oficina Anticorrupción. Esa guía toma el modelo, adopta el modelo de gestión del Pacto Mundial para la adopción de los 10 principios del Pacto Global y que esa rueda que tiene 6 pasos consta de compromiso, evaluación de riesgos, el diseño, la implementación, la medición y la mejora y la comunicación. Hoy vamos a hablar de la evaluación de riesgos. Pero antes de meternos de lleno en la evaluación de riesgos, la idea es repasar algunos puntos que son súper importantes tomados, obviamente, de la ley, la ley 27.401. Lo primero que tenemos que recordar es que la ley establece que para que un programa de integridad resulte adecuado tiene que cumplir con tres pautas. Esas tres pautas implican guardar que el programa de integridad guarde relación con los riesgos propios de la actividad, con su dimensión y con su capacidad económica. Y por otra parte establece tres elementos obligatorios que son el piso mínimo que establece la ley, que tienen que componer un programa de integridad, que es el código de ética y conducta, políticas y procedimientos y reglas de integridad para licitaciones o contratos con el Estado y la capacitación y entrenamiento. Ahora estos tres elementos obligatorios son el piso mínimo, pero para que resulte adecuado tiene que tener otros elementos y en función de qué, de los riesgos, de la dimensión y la capacidad económica. No se puede pensar en un programa de integridad que no tenga el elemento de evaluación de riesgos y que no tenga ese elemento como el elemento inicial y como piedra basal para el programa de integridad. Lo otro que hay que recordar es que el programa de integridad tiene que ser la medida de la organización, a la medida de sus riesgos, a la medida de sus características, de su dimensión, de sus recursos. Y lo último es que cualquier persona puede generarle riesgos a la organización, ¿sí? Ya sea cualquier persona, ya sea directa o indirectamente le puede generar responsabilidad penal. Dicho esto, bueno, ahora vamos a hablar sí de la evaluación inicial de riesgos. Entonces, ¿por qué la evaluación inicial de riesgos es la base de un programa de integridad? Bueno, porque permite a la organización focalizar, ¿sí? Dónde va a poner los recursos, dónde va a poner el esfuerzo. También para poder contemplar los riesgos de corrupción y que el programa realmente resulte adecuado. También para considerar todo comportamiento que pueda disparar una investigación o la atención de la autoridad de control o también causar algún impacto a nivel reputacional cuando y no necesariamente que haya ocurrido un delito, ¿sí? Para el impacto y que tenga un daño reputacional. Algunas cuestiones preliminares que tenemos que tener en cuenta. El grado de madurez de la organización no es lo mismo una organización que ya tiene algún sistema preexistente de riesgos o de prevención que aquella que no tiene nada, que aquella organización que no tiene nada. Determinar entonces quién va a ser el responsable de hacer la evaluación de riesgos. La forma en que lo va a hacer. Acá es importante nuevamente entender que dependemos de las particularidades de la organización y de su contexto. Qué fuentes de información va a utilizar y cómo va a exponer esos resultados. Y con respecto a esto es muy importante documentar. Aunque sea una pyme chiquita, tiene que documentar. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo alguien nos puede tocar la puerta, cuándo alguien puede venir una autoridad, la justicia por alguna situación. Y nosotros tenemos que, no importa el tamaño, tenemos que poder justificar y explicar cómo fue esa evaluación de riesgos. Y el punto, uno de los puntos también importantes de la evaluación inicial de riesgos es entender y analizar el contexto externo y el contexto interno. Entonces, conocer los riesgos corrupcionales que se enfrenta la compañía. Del país en el que opera, los índices de corrupción de esa región, del mercado en el que opera, los índices de corrupción de ese sector, de la economía, el nivel de regulación que tiene, al cual está expuesto. Y las normas también entender y conocer las normas en materia de corrupción del país. Entender los riesgos implica entender la organización, entender su complejidad interna, su dispersión geográfica, las características de la organización, las operaciones, las características del negocio. El grado de interacción que tiene directa o indirecta con sus funcionarios públicos. El nivel de intermediarios que utiliza o representante con los que opera. Recordemos lo que dijimos recién, que cualquiera le puede generar responsabilidad penal a la organización. Los negocios que puede tener con empresas de participación estatal o con organismos del Estado. La capacidad de influencia que tiene en su cadena de valor con sus partes relacionadas. Su cultura de cumplimiento, qué predisposición hay a cumplir con las normas, el conocimiento y la comprensión que tienen de las normas. La cultura de integridad, sus valores éticos, la ética como valor y base para los negocios. El grado de conocimiento de los valores por parte de la organización, de toda la organización. El grado de vinculación personal que puede tener algún empleado o algún directivo, ya sea directo o indirectamente con funcionarios públicos. Y también entender qué actividades le van a generar responsabilidad, o digamos, o qué actividades le pueden generar riesgo. Qué actividades, en qué procesos están esas actividades, en qué sectores están esas actividades y qué personas le pueden generar esos riesgos. Por lo tanto, de vuelta, es importante entender las características de las operaciones y del negocio y también comprender la cadena de valor. Entonces, con los proveedores que opera, con los terceros, con los clientes. Entender si hay proveedores o terceros que de alguna forma le requieren efectuar pagos o compensaciones a través, ya sea de donaciones, de contribuciones, de, sí, de contribuciones ya sea o políticas o caritativas. Si hay pagos que tiene que hacer en nombre de otras personas que son diferentes a las que les prestaron los servicios. Si se requieren comisiones o pagos de honorarios que son superiores a los que habitualmente se pagan por esos servicios. Si le requieren pagos en efectivo. Si existen terceros que de alguna forma le aseguran obtener contratos o mantener los contratos que tienen con el sector público. Si existen terceros que negocien esos contratos o que sean los que reciben los pagos. Ahora vamos a hablar, dicho esto que es como un repaso general para saber por dónde entender esos riesgos y esa evaluación. Vamos a entender cuáles son los potenciales riesgos de corrupción. Que tiene que ver obviamente con lo que estuvimos viendo. Que son la política de regalos y entretenimientos, los viajes, todo lo que se puede llegar a ofrecer o recibir de regalos, de viajes, de creación. Los pagos que se le hacen a los intermediarios externos. Pagos que se pueden llegar a realizar por servicios que no se prestaron realmente y que en definitiva ayudan a encubrir sobornos. Pagos a través de donaciones o contribuciones, que fue lo que vimos recién también. Pagos en efectivo. Terceros que intervienen en licitaciones públicas. El uso excesivo de intermediarios externos. En el caso de gestores, despachantes de aduanas. Que trabajen en estrecha colaboración con los entes gubernamentales o con funcionarios. El grado de vínculos familiares o estrechos con funcionarios públicos. Si existe conflictos de intereses que no están bien divulgados. Falta de cumplimiento y conocimiento de leyes y regulaciones en materia de anticorrupción. Si existen controles internos inadecuados y segregación de funciones inadecuadas. Si puede haber documentación fraudulenta y también honorarios de consultoría u otros servicios que de alguna forma ayuden a ocultar pagos de sobornos. Y bueno, llegamos al final. Hay una reflexión que es importante en materia de programas de integridad. Que si bien el programa de integridad es muy importante el tono, el tono de la alta dirección. El tono de TOF. Entender que el programa tiene que ser, además de ser impulsado por la alta dirección, los accionistas, el dueño o el titular de la PYME. También es muy importante que el programa sea comprendido, implementado y mantenido en todos los niveles de la organización. Que cada individuo lo comprenda, lo entienda, lo incorpore en su vida cotidiana de la organización. Entonces el reto es que en definitiva el programa de integridad sea una herramienta real, auténtica y cotidiana que permita impregnar las políticas y los procedimientos de la compañía. Además de ser obviamente un elemento importantísimo para fomentar la cultura empresarial y que sirva también para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que la asesoría en integridad, transparencia y cumplimiento está abierta y pueden hacernos consultas que son absolutamente gratuitas. Pueden entrar a la página del consejo y utilizar el canal que tiene el consejo en este sentido. Y también nos invitamos a formar parte de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Desde ya, muchas gracias. 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 Gracias.